Un oficio construido principalmente de coral y cantera a principios del siglo XVIII. Está consagrada la asunción de la Virgen María, y a lo largo de su historia ha vivido varias modificaciones y restauraciones, dado que no siempre fue catedral. La cúpula que se alza al centro de la nave principal, está recubierta al exterior de azulejos traídos del estado de Puebla. Y su torre campanario no era parte de la edificación original, sino que fue construida a mediados del siglo XIX. Frente a la catedral, encontramos el Gran Café del Portal, uno de los restaurantes más icónicos del centro de la ciudad de Veracruz. Fue fundado en 1929 por Don Pepe Fernández, un ganadero español que adquirió local y que uno desestablecido como restaurante, sería llamado en sus inicios por la gente local, el Café de la Parroquia, por su cercanía a la catedral, para después cambiar su nombre a la actual. De lado derecho, nos recibe la Plaza Mayor de Veracruz, también llamada Zócalo, un sitio de reunión familiar, donde todavía se puede disfrutar de una tarde de danzón, o de un agradable día, a la sombra de los árboles. Fue construido para que a su alrededor se encontraban los edificios más importantes de la ciudad, la Catedral, los Portales del Erdo y la Casa del Cabildo o Palacio Municipal, el cual es un edificio barroco levantado a inicios del siglo XVII, que sirvió de vivienda para gobernantes y que alojó a los burreyes cuando viajaban al puerto de Veracruz. Sigue funcionando como ayuntamiento, lo que lo convierte en el primero de la Nueva España y el más antiguo de América. Sigue funcionando como ayuntamiento, la Catedral, la Catedral.